... Soy Chuchi Petulla, padre de Miquel, uno de los detenidos en la operación policial de ayer. A nosotros nos tocó a las 7 y cuarto de la mañana, cuando salíamos de casa juntos a trabajar. Miquel trabaja en unos caltegui, nos dirigíamos al metro. Miquel enseguida se dio cuenta de lo que ocurría. Yo venía un poco centrado en mis cosas, mirando al suelo, y de repente les vio y me dijo ¡Ahí está, ahí está! ¡Veguera, veera! ¡Contos, contos, contos! Y enseguida se nos echaron encima corriendo entre 5 y 7 cipayos, vestidos de paisano, con las máscaras, las caras tapadas. Uno vino por detrás, en una actitud muy violenta, empujó a Miquel por la espalda y prácticamente lo empotró, ahí en la calle, contra una persiana metálica. Yo me dirigí a él, le afeé el gesto, se lo recriminé, le dije que eso no eran maneras, le pregunté de qué iba, y luego se me acercaron al oído dos cipayos buenos, diciendo que eran extrañas. Les dije que me importaba tres cojones quienes eran, y que yo era su padre, y que tuviera un poco de respeto, y no tratar así a la gente. Inmediatamente le pusieron las manos atrás, le posaron y se lo llevaron en un coche. A mí me tuvieron en la calle alrededor de 45 minutos, les dije que quería subir a casa, no dispongo de móvil, porque quería hacer unas llamadas. En estos casos, lo que se impone, la necesidad primaria, es hablar con la familia, desde luego hablar con un abogado, para la asistencia jurídica. Me dijeron que no, y además me decían que me tenía que identificar. Les dije que era el padre de Miquel, y que en principio parece que contra mí no había nada, y les dije que quería subir a casa. Me dijeron que no, que era una cosa del juzgado, que iba a haber una orden de registro, les dije que si tenían algo que me lo enseñaran. No me enseñaron orden de registro, no me enseñaron orden de detención, no me enseñaron auto, no me enseñaron nada referido a las imputaciones concretas, nada, absolutamente nada, y yo tiraba en la calle, solo, con dos o tres cipayos enmascaraos. Sin dejarme mover. La sensación que se experimenta en esas situaciones es de angustia, de sorpresa, de impotencia, y de un desamparo inmenso. Ver que se acaban de llevar detenido a tu hijo, que tú no puedes hacer nada, y encima no te dejan ni mover. Les insistí en que tenía que ir a mi casa a hacer llamadas por teléfono. Me dijeron que no podía ser porque iban a venir otro operativo a hacer un registro de la vivienda y que no podía manipular las pruebas. Les dije que en todo caso me dirigiría al domicilio de una vecina para hacer esas llamadas, que tampoco podía, y en cualquier caso que esperara un rato, porque en cinco minutos eso se resolvía. Estaba hasta los cojones ya de esperar, y les dije, me voy a ir, podéis hacer lo que queráis. Y en ese momento se lo replantearon y me acompañaron hasta la vivienda de la vecina, una puerta contigo a la mía, para asegurarse de que efectivamente yo no entraba en casa. Entré donde la vecina, hice algunas llamadas, con algunas personas no pude contactar, era un poco pronto todavía, eran alrededor de las ocho menos cuarto, cuando esto ocurre, salí al rellano de la escalera y me senté allí a esperar a que vinieran al registro. Me sugirieron que estaría mejor en la calle, les dije que no, que yo esperara allí, que quería volver a ver a mi hijo para saludarle y darle un poco de ánimo. Volví a entrar otra vez a la casa, a hacer el resto de llamadas que no había podido hacer, y cuando estaba allí, llamaron a la puerta diciendo que me tenía que marchar porque iba a venir el operativo del registro, y me tuve que marchar a la puta calle. De manera que no tuvieron testigos, no hubo nada. Hoy ha aparecido en la prensa, ha podido leer que ha publicado una nota, en la Consejería de Interior y del Gobierno Vasco, diciendo que tienen pruebas concluyentes porque han cogido una capucha, un tiragomas y documentación. Armas de destrucción masiva peligrosísimas, yo lo admito, pero resulta que la capucha, la han encontrado en el domicilio de otros chavales detenidos, era un gorro que habían traído de Chiapas, que no es capucha, que es gorro. El tiragomas es cierto, que era un tiragomas, pero es un objeto de regalo, un objeto turístico, que trajeron también, que se lo habían comprado a la comunidad chiapaneca de México, de aquella zona. Y la documentación, al menos en mi caso, yo la voy a relatar públicamente. En su día, se formó en Maracaldo una iniciativa solidaria, la plataforma Amaitu, para trabajar por los derechos de los presos de este pueblo, que habían cumplido las tres cuartas partes de la condena. Había varios presos políticos, entre ellos Fernando Echegaray, que casualmente ayer le han vuelto a detener también. Y estaba Laudelino Iglesias, un preso social que ha pasado 24 años en la cárcel, un preso FIES. De manera que toda esa documentación de una plataforma que ya no existe, se la han llevado porque han olido a preso y, por lo tanto, a delito. Y lo que había dentro eran entrevistas que habíamos tenido con un colaborador necesario de delitos de terrorismo, que es el obispo de Bilbao. Un militante de la Cale Borroca, que es o era el director del Departamento de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Y otros tantos militantes irreductos de la izquierda berchale, como eran Rafael Larreina, Gorka Kenner y otros representantes institucionales, entre ellos también el Ararteco. Eso es la documentación peligrosísima que se han llevado de mi casa. Además de una agenda de teléfonos, que es otra arma peligrosa, que yo sugiero a la gente que tenga mucho cuidado en casa con esas armas y las saque inmediatamente por la ventana, que además no era una agenda de Miquel, era una agenda de sus padres. Y se han llevado también un calendario de mesa, de estos de pasar hojas, que yo puse en casa porque una de mis armas no es precisamente la buena memoria y ahí anoto las fechas de los cumpleaños, pues de amigos, de presos, para mandarles un telegrama, de familias, etc. Eso es todo lo peligroso que han sacado de casa. También el ordenador, sugiero a la gente que inmediatamente lo tiren por la ventana, porque son armas muy peligrosas de destrucción masiva y en cualquier momento pueden hacer explosión. Aquí o en la estación de Luchana, no lo sé. Luchana, no lo sé.